Madre del amor hermoso, después de tres meses sin venir a mi casa, por fin voy a venir a dar a mi Firulay, por fin, por fin, Firulay, Firulay, ¿dónde está chico? Chico, aquí está Firulay, pero ¿qué cojones está haciendo Firulay? Marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo. Esto pica, y si dicen, po' que diga Que digan lo que quieren Valor, valor Mucho valor Que oscuro es un armario, sal de ahí Y vente aquí, tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Madre de los amores, monstruos Hola, sí, disculpe, esto es lo de la línea de estos ritmos de perro Música 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 Música